La ilustre Municipalidad de Maipú, en su plan de mejoras y renovación, realizó la entrega de la nueva flota de vehículos, los que fueron presentados a la comunidad en la esplanada del Santuario Nacional de Maipú. Sí, bueno, esta es una de varias entregas que hemos hecho durante estos años de gestión y bueno, ahora estamos recogiendo un anhelo muy sentido de parte de nuestros trabajadores, de las distintas direcciones que han sido beneficiadas con esta renovación de flota, especialmente el área de la dirección de asociación y gestión ambiental. En general, todas aquellas unidades que están requeriendo permanentemente desplazarse en terreno y contar con estas nuevas herramientas de trabajo, sin duda que nos permite cumplir con mayor eficiencia el mandato que la comunidad nos entregó y sobre todo contribuye de alguna manera también a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Este es un desarrollo inmenso lo que se ha hecho, la gestión que se realizó el señor alcalde ha sido muy buena, la adquisición de este vehículo en particular es muy importante para el servicio de agua potable, nos contamos con esta tecnología, tecnología de punta al camión, y bueno, aprovecharlo ahora y darle un buen servicio a los clientes. Con este proyecto se pretende cumplir a cabalidad las expectativas que tiene la comunidad en cuanto a atención y mejoras en el servicio, haciendo que Maipú siga progresando en pos de una ciudad feliz.